Te deseo lo peor, pero con amor, así te acostumbras al dolor Para sentir del frío, su cálido calor, arrepentido de mi hoy Más perdido, ya no sé ni quién soy, estoy dolido Vivo con rencor, te deseo lo peor, pero con amor Así te acostumbras al dolor, para sentir del frío, su cálido calor Arrepentido de mi hoy, ya no sé ni quién soy Ódíame, esa sensación me alimenta, perdóname, sé muy bien que lo mío les estresa Olvídame, no quiero rencor, le diga a la princesa ¿Me quieres o me amas? Esa mierda ya no me interesa Y fa que tal la mierda, tu corillo no me representa Fa que tal la mierda, tu grupi hace que me creen que entienda Busco lo que no me dio, esa perra, venta si puso Lo que más tengo son mis penas Te deseo lo peor, pero con amor, así te acostumbras al dolor Para sentir del frío, su cálido calor, arrepentido de mi hoy Ya no sé ni quién soy, vivo con rencor, te deseo lo peor Pero con amor, así te acostumbras al dolor Para sentir del frío, su cálido calor, arrepentido de mi hoy Ya no sé ni quién soy, estoy dolido Me estoy haciendo adicto y enfermo a la escritura Cada madrugada sacaba la tinta de mi pluma Navego entre letras y náforo en tus tetas Ya la mierda, tu corillo no me representa Muchos hablan de la calle y otros no la viven Solo quiero el dinero en mi jale y eso no se escribe Por una pobreza que lo marca desde niño En esta vida si te toca no hay otro camino Sé que fuman buena hierba pero eso no me interesa Estoy loco por tu host y eso a ti te estresa Quiero una vida plena, nadie puede contra mí Estoy encontrando la ruta donde me perdí Aporto pa' la papa, bendita sea mi mamá Falsos los billetes que no llevas a la cama Difícil elección cuando escoges una dama Porque solo interesas cuando llegas a la fama Te deseo lo peor, pero con amor Así te acostumbras al dolor Para sentir del frío, su cálido calor, arrepentido de mi hoy Más perdido, ya no sé ni quién soy Estoy dolido, vivo con rencor Te deseo lo peor, pero con amor Así te acostumbras al dolor Para sentir del frío, su cálido calor, arrepentido de mi hoy Más perdido, ya no sé ni quién soy Estoy dolido, vivo con rencor Amén Amén